Estudiantes de la UNAM, en conjunto con miembros de otras instituciones educativas y organizaciones sindicales, levantaron un campamento como gesto de solidaridad hacia Palestina, en medio del reciente conflicto con Israel. Este campamento no solo se erige como un símbolo de apoyo, también se trata de una manifestación a favor de otros universitarios que han enfrentado represión por parte de las autoridades de Estados Unidos y Francia, debido a su respaldo a Palestina. El campamento está compuesto por tiendas de campaña, estructuras desmontables, sábanas y pancartas, así como la exhibición de banderas de Palestina. Incluso, algunas estudiantes utilizan velos en la cabeza, emulando un hijab, a razón de honrar la cultura y las tradiciones del pueblo palestino. Los universitarios están demostrando que la comunidad estudiantil no solo está preocupada por su propio entorno, sino que también está comprometida con la lucha por la paz y la justicia en todo el mundo.